Además, aquí lo que veremos es hacer busca y destruye con el chamaco 09. Estamos en chamacating con el chamaco 09 y vamos a esperar un poquito porque tenemos dos salas por qué escoger Bridge y la otra que no tengo idea cuál es. No me importa cuál sea, el chamaco las van a agarrar todas igual, así que vamos a la acción aquí en vivo. Y los que me están escuchando están en vivo ahora en chamaco TV. No, no están en chamaco TV, simplemente twitch.tv diagonal chamaco 09. Si no lo saben en español, se lo digo en inglés. No, no se lo digo en inglés tampoco, no importa. Lo están escuchando, ¿verdad? Están escuchándolo, están escuchándolo. Lo escuchan, por favor, escuchan al tipo que está hablando ahí. Porque la otra vez estaba haciendo chamacating, estaba hablando con la gente aquí y nadie los escuchaba nada más que yo, así que yo espero que hoy sí los escuchen. What's up, Andre? Chamaco 09. Yes, sí. ¿Quieres youtuber o algo así? Eh, no, no, soy twitchero, twitchero. ¡Andre habla español! ¡Qué lindo, Dios santo! Lo amo. Muy bien. Y ahora sí, estamos en chamacastic con el chamaco 09. Tenemos a Ciron Oliver, a Ian Andrea Lunatic, 08. Gilbert, 11, 11, 22. A Raheem the Dream y al chamaco 09. En el equipo de arriba, en el chamaco, en el equipo de abajo, a Benji, 91. A Junior, a Lil Blood, a Houston, Top Shot, a King Savage y Defied Hazard. Así que vamos a llevar la acción ahora en vivo. Busca y destruye desde el metro. André va a estar conmigo en el equipo. Así que, André, compórtate, por favor, compórtate. ¡Sí! Y vamos aquí, cogiendo mi arma predilecta, el KN-44. André, dime que estás vivo, por favor. Dime que estás aquí conmigo. André me ignora completamente. Vamos a la acción ahora. Vamos a ir medio. Estoy defendiendo aquí al compañero que tiene la bomba. Yendo detrás de FTP, no sé qué, 11, 11, 22. El tipo va rápido de vicio. Está disparando. ¡Pam! El tipo no tiene miedo. Sigue jugando. Va rápidamente. Va a seguir plantando la bomba. ¡Oh! Me están dando por detrás. No, el chamaco se vira. ¡Fregado! ¡Fregado! Ok, lo mataron. ¡Pem, pem, pem, pem! Uno detrás. ¡Uh! Lo vi, pero no pudo hacer nada. El chamaco en el suelo. Y tenemos el tipo que me mató. Se llama King Savage. Dándome pa abajo en este momento. Y saludamos a Emilia Hywin, que está allí. Tenemos aquí a Lil Lunatic campeando fuertemente. Lil lo tenía allí, pero no tenía balas. No pudo disparar. Está ahora volviendo. Buscando a ver si está el tipo. Claro que no está allí. Ya se fue. Cambiamos de escena. ¡Uh! Raheem de Dream 66 cayendo en el piso. Malamente. Y solamente nos queda el pequeño Lunatic. Uno versus uno en estos momentos. ¿Quién es? Va Lil Lunatic contra Defied Hazard. Vamos a ver quién puede ganar esta zona de campeo. Ahí pasa el tren. No pasa nada. Lil Lunatic no se atreve a moverse. El tipo está cagado. Mucho más de 0-9. Ahí están ya mandándome ya a callar. No señor, no va a pasar. ¡Uh! Defied Hazard con el headshot. Increíble. Vamos a ver la repetición de estos dos camperos asquerosos. Ahí está Defied Hazard. Lo ve, lo ve, lo ve. Vamos a ponerlo. ¡Bam! En la cabezota. Y se tardó demasiado el replay. Pero ahí lo tenemos. Uno a cero. Y obviamente el equipo del chamaco apestando malamente. Oye, oye, como que nuestro equipo es muy campero, ¿no? Sí, sí, equipos camperos. Eso es lo que me gusta. Ver equipos camperos por todas partes. El chamaco se va por la pared en estos momentos. Va a tratar de hacer algo. Se está acostando. Se está acostando. Vamos, sí. El equipo campero es el que pone la emoción. Aquí. ¡Uh! Y un carrito va por el medio. Cuidado con el carrito. Va a explotar. ¡Ay, yo! ¡Uh! Y Raheem de Dream cae al piso. ¿Qué sabe por qué? Pero siempre lo destruyen ya que está un milímetro del enemigo. ¡Uh! Tenemos uno de frente. ¡Puede, puede, puede! ¡El chamaco dispara! ¡Mato a Junior! ¡Por fin maté a alguien! ¡Ah, sí! Vamos para el agua. Aquí por la esquina. Vamos a subir un poquito. 5 a 2. Estamos dando paliza en este momento. Estoy mirando, estoy mirando, estoy campeando. Voy con alguien atrás mío. Pasa todo el frente para que te maten a ti. No para tú morir yo. No está arriba del tipo. Ok, está volando. No pasa nada. ¡Uh! Espérate, espérate. No veo, no veo. Ok, ok. 5 a 2. 5 a 2. El tren en el medio. Estamos perdidos. Mira, acá está la bomba. Acá está la bomba. Acá está la bomba. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, Andrés? Ok, ok. Ve tú por allá. Escucha el tiro, escucha el tiro. Escucha el tiro. ¡Te mataron! ¡No, no! Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Yo creo que mejor me muero para poder narrar esto un poquito mejor. Ok, ok. Vi un... Un tripmine aquí. Vamos a desactivar el tripmine. Ok. El tipo está por allá. La gente está disparándole. Mataron a uno. Mataron al Lil Lunatic en estos momentos. Vamos a ir todos encima. A ver si podemos matar al tipo que está allí. Él tiene que plantar, no nosotros. Nosotros tenemos que defender y ya. Así que con calma seguimos aquí. Chapaco, tú no entiendes que está alta. 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 Está allá. Allá. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe la serpiente y directamente a las pelotas. ¡Oh, sí! Está el chamaco demostrando cómo se campea fuertemente. Así que estamos empatados en estos momentos. Y seguimos con lo que funciona, que es el campeo intenso. Esta vez... Ahora lo llaman así. Bueno, yo le llamo así, porque lo único que importa es cómo yo lo llame. Las demás personas no importan realmente. ¡Oh! ¡Me están dando! ¡Me están dando! Fallé todos los tiros. Vamos a ver si lo consigo ahora. Tengo que subir un poquito. No tengo aire. No tengo aire. ¡Vamos! 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 ¡No los mato! ¡No los mato! ¡Increíble! Soy malo. Soy malo. Soy visco de vicio. Estoy buscándolo. Estoy buscándolo. No lo veo. No lo veo. Alguien lo mató por mí. No sé. No sé. No tengo asistencia. No sé dónde está el tipo. No tengo idea de dónde está. Tengo que seguir buscando aquí. Vamos, 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 vamos. No está. No está. El tipo me está troleando fuertemente. No lo veo. Tiene que estar bien cagado. Estaba bien colorado. Acá ando todo. No más. Es un campero. Tengo que decirle campero a todo el mundo. A todo el mundo. Te están copiando tu equipo, amigo. ¡Oh! Cae al agua. No pude. No pude tumbar el UAV. Vamos a ver si puedo tumbarlo ahora. Quiero los puntitos. Quiero los puntitos del UAV. ¡Oh, Dios santo! Está muy lejos. ¿Están sigues vivo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡No! 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 ¡Chamaco! ¡Saltes! ¡Morning! ¡Morning! ¡Oh! ¡El chamaco! ¡Morning! ¡Morning! ¡Oh! ¡Puede! 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 ¡Mataron a Andrés! ¡Están matando al chamaco también! ¡No! ¡Puede ser asquerosa la situación! ¡Qué porquería acabamos de hacer entre los dos! Andrés y yo, el equipo más horrible que existe. The Fight Hazard dándome para abajo y me las cobró en las pelotas. Obviamente que sí. GG para mí, chita. Y GG para ti. ¡Ah! ¡Dios santo! Esto está de mal en peor, de mal en jodido. ¡Uno a dos! Ahora. Andrés, necesito que sigas mis recomendaciones esta vez. Vamos a ir brincando por medio, ¿ok? Brincando por medio. Brincando, brincando, brincando por medio. ¿Coñeta? ¿Cómo? Brincando por medio. Si seguimos brincando, esquivamos todas las balas. Vamos, brincando por medio. ¡Eso es, Andrés! Brincando por medio. Muy bien, muy bien. Así esquivamos todas las balas. Vamos bien. Aquí hay un tipo, aquí hay un tipo. Vamos, disparale, disparale. Pero brincando, disparale brincando. Ok, bien. ¡Ah, sí! Bien, bien jugado, bien jugado. Vamos. Mataron a uno. Déjatele por la espalda. ¡Ah, ya plantaron! Cuidado, cuidado, que está el robocito ese allí. El que te hace un poquito más lento. Vamos a ver si lo puedo destruir de acá arriba. ¡Oh, oh! Le di, pero no lo hice suficiente. Vamos para abajo entonces. Mata, aquí hay un tipo. Saca un guardia. Mátalo, mátalo, mátalo. Ok, ok. ¡Ah, sí! Seguimos brincando, seguimos brincando. Está en la espalda, está en la espalda. Está en la espalda, está en la espalda. Increíble. Vamos a desactivar. Defuse. Vamos, chamaco, vamos, chamaco. Que tú puedes. Está desactivando 4 a 0. No hay nadie. Así que ahí estamos. La acción, obviamente. Aquí va a funcionar. Estamos brincando por el medio. Así que ganamos esta fácilmente. Y gracias, Estefa, por ese host que me acaba de dar aquí en Twitch. .db-chamaco09. Vayan y visiten a Estefa también. Le mete bien duro. Dice que no sabe qué hace, pero Estefa le mete bien cabrón. ¡Ah, sí! André con el último kill y el chamaco con el defuse. Ahí estamos desactivando la bomba 2 a 2. Y ya se acabó la técnica. No volvemos a brincar por medio. No volvemos a brincar por medio. Ok, André. Esto se acabó. Tuvimos suerte en esa que nos mataron. No, 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 no. Pero es que tuvimos el de por qué no venía por medio más que uno. Bueno. Al que uno mató. Seguramente venga por agua. Ahí estamos. Uno arriba, uno arriba. Lo vi, lo vi, lo vi. Ahí está, ahí está. Muerto el tipo. Vamos a buscar la bomba. Seguimos 4 a 4. Y el chamaco quiere plantar. El chamaco quiere plantar en A. Así que vamos a ver si consigo. ¡Oh! El chamaco quería plantar. Y le plantaron uno en la frente. Ahí está. Houston top shot up. En verdad se lo plantó en el pecho. Pero no importa. No importa que lo mató. 2 a 2. Ahora tenemos a Ian André. En baile. ¡Pem, pem, 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 pem! André matando. Ahora situación. Dos contra uno. André no tiene. ¡Pem, pem, 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 pem! André matando la liga aquí. Haciendo el doble kill al final. Y vemos la repetición de André. Este tipo tiene sangre de hielo. No le tiembla el nervio para nada. Y ahí está. ¡Pem, pem, pem, pem! Se que hombre sea mujer por delante, por detrás. André se los va a llevar. Y está bien duro el tipo. Bien durísimo André. Sacando la cara por el equipo. Aquí está. 3 a 2. Y estamos a 1 de llevarnos esto. Andrés es tu... ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Dígame. Que me puse las rachas como si fuera duelo por equipos. ¡Ah! Duelo por equipo y sigue matando aquí. No le importa. ¡Pem, pem, pem! Tengo dos de frente. Tengo dos de frente. Ni las pelotas mías se tiran para allá. No, señor. Vamos a dejar eso. Seco esta cosa. Seco esta cosa. Me vio el otro tipo. El de... Andrés protegiéndome. Andrés protegiéndome el duro. Andrés haciendo que el chamaco luzca bien aquí en su stream. Gracias, Andrés. Te debo esa. No sé cómo te lo voy a pagar, pero te la debo. Vamos aquí. Ah, está uno allá atrás. A ver si lo pudiera marcar. Si fuera modo de Warfare 3 lo marcaba, pero no. Esto no es modo de Warfare 3. Tenga cuidado por la espalda porque seguramente nos van a crucer. Por la espalda hay que tener cuidado. Claro que sí. Seguimos aquí. Vamos a ver si podemos encontrar un campero en esta esquina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡La espalda! ¡Como dijo Andrés! ¡Como dijo Andrés! ¡Andrés Zappi! Ok. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2. Vamos a ver si podemos aquí esperar a que me está... Quedan 250 puntos para el espectro. ¡No! ¡Manches! Ok, ok. Escuchamos. Escuché muertas. Escuché muertas. 150 puntos. Hay que dejárselo a Andrés. No, pero Andrés, si ganamos esta partida no vas a poder tirarlo. Puntos. Se acabó. Así que hay que perder la partida para que puedas hacer el espectro. ¿Qué tú quieres, Andrés? ¿Qué tú quieres? ¿Perdemos o ganamos? Tú me dices. Tú me dices. Yo sigo tus órdenes en este momento. 2 a 1. ¡No! Ok, vamos a hacer lo que el chamaco sabe hacer mejor. Campear fuertemente. En esta zona no es buena campear. En esta zona no es buena de campeo. 1 a 1. 1 a 1. Y me van a plantar la bomba. Yo siento que me la van a plantar en B. En B. Así que... Voy a estar aquí pendiente. A ver. A ver. Sé que me la van a plantar en B. El chamaco aquí. Pendiente. Buscando qué hacer. No escucha nada. Ok. Sí, sí, sí. Escucho algo. Escucho algo. ¡Ah! ¡Me la plantaron en gas! ¡Claro que me la iban a plantar en gas! ¡Qué estúpido la planta en B! ¡Nadie! Nadie la planta en B. Así que el chamaco ahora corriendo como un demente. Vamos a ver si puede hacer la situación efectiva. Ahí veo. Veo, lo veo, lo veo. ¡Lo veo! ¡No! 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 ¡Fallé eso! ¡Qué tonto soy! Vamos a seguir las huellas. Siguiendo las huellas. ¡El tipo! ¡El tipo! ¡No! ¡El chamaco siguiendo las huellas! ¡Y pues! ¡Como un idiota! ¡No puede ser! ¡Malamente cae el chamaco! Le dan con la pistola. Yo juraba que yo la he estado dando primero. Pero vamos a hacer la repetición. ¡El tipo ni me ve! ¡El tipo ni me ve y me mata! ¡Buena! GG para aquí, para Black Ops 3. ¡Pero mira esa puntería! Dice Michi, Michi. ¿Qué puntería? Aquí no hay puntería para nada. ¡Ah! Yo la escucho y me quedo sin aire. Yo dice Estefa. Eso es así. Bueno, eso es lo que intento, ¿no? Más o menos. Aquí. Seguimos aquí. Ah, Estefa está diciendo que ganó otra en Fortnite con Alan. Ganan más que Michi con Alan. ¿Qué? No, no, no. Eso no se dice. Eso no se dice. Están bien pro. Está bien. Estefa está bien pro, definitivamente. Ok, ya estamos perdiendo. Tenemos uno abajo. ¡Oh! 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 Por la esquina, por el lado. Me rompieron la oreja de esa manera. Vamos a ver a Junior ahí. Rarpándome esa tremenda limpiada de oído. Y me hizo cantitos. Vamos a ver qué podemos hacer. Seguimos 6 a 12. ¡No! Uno solamente queda. Y no está jugando. Esto se jodió. GG para el equipo. Y lamentablemente hay que decirlo. El Chama Casting no da frutos para nada. Pero espero que se hayan divertido con esto aquí. André, por lo menos. Estuvito cerca de hacer el espectro. Ahora lo que tienes que hacer, André, es cambiar esas clases para ponerlas para buscar y destruir. Y entonces yo sé que vas a matar la liga. Vas a ganar. Definitivamente vas a matar la liga. Michi mandándome a callar en mi propio canal. Y ahora va a decir... ¡Oh! 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 ¡H-O-R-G-H-E-S-E-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L ! Y actilar, camarita cabrona, que me dejas en el aire esperando por ti.